Un día más para agradecerte mi Señor Jesús Un día más para entregarte el corazón Y hablar contigo y recibir tu paz Y darme por completo a tu santa voluntad Qué bueno apartarme, qué bueno adorarte Qué bueno escucharte Jesús Qué bueno el encuentro con tu presencia divina Esta es la mejor parte de mi día Esta es la mejor parte de mi día Un día más para buscar tu rostro mi Señor Un día más para expresarte mi amor Y hablar contigo y recibir tu paz Y darme por completo a tu santa voluntad Qué bueno apartarme, qué bueno adorarte Qué bueno escucharte Jesús Qué bueno el encuentro con tu presencia divina Esta es la mejor parte de mi día Esta es la mejor parte de mi día Un día más para agradecerte mi Señor Jesús Un día más para agradecerte mi Señor Jesús Un día más para entregarte el corazón